Muy buenas y bienvenidos de nuevo Después de subir el vídeo de ayer de la crecida del río Ebro Se podía observar que el nivel se seguía subiendo Así que hoy me decidí a hacer un nuevo vídeo Y comprobar que efectivamente el nivel había subido bastante Así que nada chavales, aquí os dejo con nuevas imágenes Y espero que lo disfrutéis, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!